Un grupo de baile de esta frontera será el encargado de representar a nuestro país en una competencia de danza internacional. Seven Dancers es el nombre de este grupo de jóvenes que ya se preparan para poner el nombre de Juárez y de México muy en alto. Mi nombre es Gonzalo Ramos, yo soy director de la Academia de Baile Seven Dancers. Pues mira, nosotros tenemos alrededor más o menos ya como de unos 10 años en el medio con esta Academia de Baile. Participamos en diferentes competencias a nivel nacional. Y pues este año estamos muy contentos porque tenemos la fortuna de tener la invitación por parte de la Organización Nacional de Porristas para representar a nuestro país México en la categoría de Hip Hop Junior. Súper emocionados y contentos, ellos están en una pues muy buena preparación, ellos están teniendo diferentes clases que obviamente pues los van a llevar a hacer un buen desempeño en esta competencia mundial y pues están muy emocionados. Soy Leslie Pinedo, me dedico a estudiar en el CBT 114, voy en sexto semestre. Uy no, pues no sabes, uno pues que ama mucho el baile, saber que va a representar a México en el mundial es un sueño hecho realidad. En serio, no saben la emoción que da estar pues frente a mucha gente que de ahí puede ser una gran oportunidad, tal vez. Pues mi nombre es Luis Alfredo Torres Amarripa y en la Academia de Baile soy estudiante de la Universidad ICB, estudio entrenamiento deportivo. Bueno, cuando nos dieron la noticia es una emoción inexplicable, es algo que en lo personal yo he esperado ya mucho tiempo, ya más de siete años esperando esta oportunidad y pues gracias a Dios nos eligieron como la organización para ir a representar a nuestro país. Elena Paola Hernández Quintero y soy bailarina. Pues muy emocionada más que nada porque pues se ha trabajado mucho para llegar a esto y pues el saber que ya llegamos pues se siente muy bien. Llevamos desde el 2012 que somos campeones a nivel local en las categorías de Hip Hop, a nivel nacional tenemos compitiendo desde el 2009 en diferentes categorías de baile también y pues hemos obtenido, gracias a Dios, siempre de los primeros lugares, primeros, segundos, terceros lugares, siempre pues posicionando a nuestra ciudad de Juárez en lo mejor. También participamos en la Confederación Olímpica de Porristas que es otra organización de aquí de México y en esa competencia pues también hemos tenido muy buenos resultados. Por medio del baile estos jóvenes han encontrado una manera de contribuir positivamente con el desarrollo de la ciudad y servir de ejemplo para otros chicos que desean hacer de la danza una disciplina en su día a día. Claro que sí lo recomiendo porque pues es algo de una manera cuando te puedes expresar y puedes decir cómo eres y decirle a la gente quién eres. Lo que más necesitamos en los jóvenes es que estén llenos de valores para que obviamente pues no se pierdan en cosas que no los van a llevar a nada bueno. Bueno pues ahorita en nuestra ciudad conocemos precisamente pues de todo lo que está sucediendo ¿verdad? Y pues obviamente sabemos que esto viene desde los chicos, desde las personas adolescentes. Entonces nuestra misión como grupo pues obviamente es fomentar los valores en cada uno de estos jóvenes. Te libera de muchas cosas. A veces vienes con muchos problemas, vienes y los sacas todos. Todos, todos se van, te desocupas, en vez de estar en drogas, en vez de estar en grupos malos, aquí estás con una familia porque literalmente es una familia, amigos y mucho ejercicio. Entonces es pues hasta para salud y bienestar. La competencia a la que han sido invitados será en Orlando, Florida en las próximas semanas para lo cual buscan el apoyo de la comunidad para costear los gastos de los viáticos ya que el grupo lo integran más de 20 jóvenes fronterizos. Híjole pues más que nada pues muchísima preparación ¿verdad? Ahorita pues el objetivo principal y por lo que estamos haciendo todo este tipo de detalles es porque queremos apoyar a los chicos de alguna manera u otra. Yo sé que a lo mejor ahorita mucha gente está observándonos y a lo mejor quieren poner su granito de arena de alguna manera para apoyar a estos chicos que como sabemos pues muchos tienen la posibilidad y muchos no ¿verdad? Es como todo entonces para nosotros es muy importante recibir algún tipo de apoyo y sobre todo para ellos ¿verdad? Que es lo que los va a motivar pues a seguir haciendo este tipo de cosas que realmente valen la pena y sobre todo porque pues no vamos a ninguna competencia nacional sino internacional. Vamos en representación de nuestro país México y para nosotros eso es muchísimo, muy importante. Paranet, Información Total Multimedia, Carlos Soria. Información Total Multimedia